Sí, por suerte tuvimos la fortuna de poder reunirnos de una vez con las autoridades. Fueron muy abiertos, nos recibieron bien y tuvimos la oportunidad de en la reunión de empezar a entablar modos de acción, básicamente en lo que es el diálogo. Se habló casi toda la reunión de que la instancia primera para solucionar toda esta problemática es el diálogo. ¿Van a buscar tenerlo con sus compañeros, con los chicos que están en la toma, que en definitiva comparten también los días con ustedes? ¿Cuáles son los planes de acción? Totalmente, todos tenemos muchos compañeros, amigos que están dentro de la toma, hay muchos puntos a favor que tenemos, creo que todos coincidimos en la lucha por la educación pública gratuita y laica. Básicamente el punto de interferencia es el cese de la toma o no, pero bueno, creo que con un diálogo constructivo se puede llevar a cabo. No creo que vaya a ser algo tan rápido y tan sencillo, pero bueno, se va a requerir mucho esfuerzo de ambas partes. ¿Sentís que esto los lesiona como comunidad, que los fortalece? ¿La toma? ¿Toda esta situación? Todo tiene algo bueno, ¿no? Yo creo que nosotros somos un grupo que salió de un grupo de WhatsApp, chicos que no tienen nada que ver con nada, pero bueno, teníamos en común el cese de la toma, y se empezó a revolucionar, nos dimos cuenta que era mucha la gente que se quería sumar, y bueno, fuimos haciendo reuniones, y era cada vez más la gente que se sumaba, que estaba docentes, que nosotros no podíamos creer que docentes nos fueran a escuchar ahí. Así que bueno, nos dimos cuenta que representamos mucha gente, docentes, no docentes, todo lo que es el claustro universitario. Y bueno, más allá de lo que se llegue, siempre buscamos el diálogo, el diálogo con los chicos de ahí adentro, con autoridades, que bueno, hoy se pudo lograr, esperemos que la próxima vengan los representantes de la toma de la universidad a dialogar, siempre el diálogo. Así que bueno, creo que sí, siempre hay cosas buenas de todo esto. ¿Ustedes creen que puede ser inminente el levantamiento de la toma? ¿Hay algún indicio que les haga pensar eso? Esto va sucediendo todo muy rápido, por lo pronto se ve desde la otra parte de que se quiere seguir firme en la toma. Hay muchos comentarios dando vuelta y pocas cosas oficiales de que uno pueda llegar a saber. En este momento se está llevando justo a cabo una asamblea a la misma hora en la Universidad Nacional. Habría que ver qué emociones se han presentado en esas asambleas, qué es lo que se está debatiendo. Y en base a eso también seguir armando. ¿Consideran ustedes ilegítimo lo que están haciendo los chicos dentro de la universidad? Sí, creemos que nos parece que es ilegítimo que una asamblea social tome lo que es un espacio público y que además nos prive de un derecho constitucional como es el de estudiar y el de trabajar en el caso de los docentes y no docentes. Bueno, la idea es esperar soluciones. ¿Les han comentado los rectores si han tomado contacto con la gente que está dentro de la universidad? Sí, se está buscando por todos lados. Están las autoridades también en el caso de los estudiantes, por ejemplo, que es mi caso. Autoridades como lo son la Federación Universitaria, que se le instó al diálogo en esta mesa, la cual no se hicieron presentes por avalar la asamblea que volvemos a repetir, no creemos ilegítima, que está tomando la universidad en este momento. ¿Cuánto puede descomprimir si los docentes arreglan su salario mañana? Habría que ver porque hay diferentes motivos. Te vuelvo a repetir, hay pocas cosas oficiales y en esta época de las redes sociales y de los medios de comunicación por ahí se pierde un poco el mensaje y en realidad no se termina de transmitir del todo, pero se han escuchado comentarios de gente que está en la toma de que más allá del arreglo salarial docente querían persistir con la toma, lo cual, no sé, creo que desvía un poco el discurso que se está dando.